Yo soy como el metal man o como un gel en simple Pero te puedes elegir para dictar tu cuartel Yo no tengo para perder Porque no estoy caña pero yo solo cuido mi papel Soy canino en los trenes, pasapores de hotel Apaguen el cel que duermen en el aquel Recuerdos vacíos se sientan en el pastel No pueden creer que siendo guachín los paseo como un tren Ataqué inminente men No pueden espel y me hablan de nivel La cabeza más fría que los montes de Hezken Encima no pueden ver que yo puedo ser más cruel De lo que quería hacer ya hace un par de días Esto es un tren que va creando las vías La nevera vacía pero la cabeza sobria Esta mierda se cuenta sola es pura historia Voy más por el gold, aprendo el let's go Esto es mad como flor, puro matillo de tour Este negro subestima a todo tu escritor Que no sirve una hueá porque es un hablador Hoy es noche de fogueo, no negro no soy Romeo Paso como un trineo y no busco un trofeo Solo digo lo que veo, rapero malo lo mío Morro pa' que en cara feo me da igual tu pideo Yo no te miro en la cara porque eso es cosa random Tú y tus historias Negro no soy de Compton Sigo getando y no me cambio de bando Produciendo en el fango y ni ají con tu Lambo Fuck that shit nigga, no estoy con esto Hace fuck that shit plebe, eso no es queso Hace fuck that shit nigga, no estoy con esto Digo fuck that shit nigga, eso no es queso Hace fuck that shit nigga, eso no es queso Hace fuck that shit nigga, eso no es queso Hace fuck that shit nigga, eso no es queso